La marca Retail Zara está en el ojo de la tormenta luego de haber publicado una polémica campaña. Yo soy Andrea Cáceres, periodista de RPP, y esto es Mucha Moda. Hace unos días, la empresa Retail Zara lanzó su campaña The Jacket. Ahora, esta ha sido muy criticada en las redes sociales, principalmente por personas palestinas, quienes han saltado al frente aludiendo de que esta campaña tiene que ver con Gaza y es una ofensa para todo lo que se vive en este país. ¿Qué ha ocurrido exactamente? La campaña del gigante de Inditex muestra a estilizadas modelos muy encueradas en una galería de arte que podría estar más o menos destruida y también en las que se las ve a las modelos cargando maniquíes envueltos en sábanas. Esto ha causado gran impacto en redes sociales porque asemejan a fotografías de víctimas de Gaza en las que se les ve abrazando a sus deudos justamente envueltos en sábanas blancas. Tras la ola de críticas en redes sociales, la marca Zara lanzó un comunicado diciendo que retiraba la campaña y también explicando cómo se dio este proceso fotográfico. Ellos indican que la idea se gestó en julio y que las fotografías se tomaron en septiembre, lo cual no tiene nada que ver, según ellos, con el conflicto en Gaza porque esto ocurrió el 7 de octubre. La cuenta Diet Prada ha compartido ambos escenarios en el que uno puede sacar sus propias conclusiones y ver cómo la fotografía de Zara realmente parece muy similar a lo que ocurre en los hechos reales en el conflicto en Gaza. No podemos afirmar de que Zara se haya inspirado o haya querido retratar lo que ocurre en Gaza con esta campaña, pero tampoco podemos hacer un ojo al costado y decir que esto no es notoriamente alusivo a lo que ocurre. Definitivamente hay un mal manejo comunicacional y esto solamente genera una mala campaña en la moda y también hace que esta se vuelva frívola. Ahora, algo también que llama mucho la atención es que lo que ha hecho Zara realmente va a tener un impacto en sus ventas, un impacto económico, estamos hablando. La verdad creería que no. Al ser un gigante de una empresa retail, muchas personas pueden estar en contra de esta campaña y decir, ok, ya eliminaron las fotografías, pero va a pasar un mes, van a pasar dos meses y van a seguir consumiendo el tipo de ropa que ellos ofrecen. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Seguirían realmente apostando por una marca que tiene un mal manejo comunicacional o lo dejarían pasar? Vamos a cambiar un poco el tono de las noticias y quiero hablar de moda e inteligencia artificial. Es un tema que ya hemos tocado antes en el programa, pero que nuevamente hay tema para conversar, ya que el bolso Birkin, famoso de la firma Hermes, ha sido recreado por inteligencia artificial para la marca Lego. Como ya lo mencioné, estamos hablando del famoso bolso Birkin que ha sido creado por la firma Hermes. Este bolso tiene una historia muy particular porque ha sido inspirado en la cantante y actriz Jane Birkin. El bolso ha sido el protagonista también de las redes sociales, ya que se viralizó una fotografía en la que se aprecia a este bolso, pero no estamos hablando del bolso de cuero, sino estamos hablando del bolso construido con pequeñas piezas Lego. Estas pequeñas piezas armables, bloques cuadrados y rectangulares armables, en los que se puede recrear tranquilamente un bolso Birkin. Este cuenta con sus hebillas, con sus asas, tal cual una imagen real. Pero ¿qué llamó la atención? Que esto, en definitiva, no era un bolso real. Era un bolso creado por inteligencia artificial para la marca Lego. Muchos usuarios en redes ya querían comprar esta pieza porque al ser también de una marca conocida como Lego, es digno de admirar y de tener también en casa. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de moda e inteligencia artificial porque muchas veces circulan imágenes que no son ciertas y que también cambian la perspectiva y de lo que se ve. No todo es tal cual se aprecia en redes sociales. Ahora quiero entrar a un plano cinematográfico. Ya saben que este tema me encanta mucho en el programa. Quiero hablar de la exposición sobre la película Poor Things, específicamente sobre el diseño de vestuario de esta película. Poor Things o Pobres Criaturas, como se traduce al español, es la película que va a estrenar el cineasta Giorgos Lantimos y es protagonizado por Emma Stone. ¿Qué de particular tiene esta película? El vestuario es impresionante ya que la protagonista, que es como una pequeña Frankenstein en la ficción, luce vestidos típicos de la época victoriana. Todo el vestuario que se aprecia es excéntrico e estimulante como la película, que próximamente va a estrenarse en salas peruanas. En palabras de la diseñadora de vestuario Holly Warrington, quien es la que estuvo a cargo de todo este trabajo, ella relata que no quiso hacer un vestuario típico de ciencia ficción, que es el género de esta película. Por el contrario, ella tampoco quería que sea típico de la época victoriana, sino que quería jugar con todas estas ideas y crear algo completamente nuevo. En la época victoriana se utilizan muchos corsets, pero para este personaje de Emma Stone, la diseñadora cuenta que eliminó por completo el corset y jugó con más piezas sueltas, con mucho volumen, hay vestidos largos, hay trajes también entallados y se aprecia mucho todo este volumen en los distintos vestuarios que tiene Emma Stone en la película. Todas estas piezas están disponibles específicamente en el Museo ASU FIDM de Los Ángeles. Esta exposición está disponible hasta el 15 de diciembre, es totalmente gratuita y se puede conocer a detalle todo el proceso que realizó esta diseñadora para crear estos trajes que se ven en la película. Es una muy buena oportunidad también para conocer el estilo y la estética que se va a abordar en la ficción, que por cierto, tiene muchas nominaciones a los Globos de Oro y que ha sido muy premiada también. Ahora quiero entrar a un plano local en el programa y quiero hablar de una reconocida diseñadora de joyas que se llama Valery Lisboa. Ella tiene su marca de joyas que se llama Imelda de Val. La marca fue fundada en el 2006 con un propósito muy claro, crear piezas de joyería con oro justo y diciéndole no a la minería ilegal. De esta forma nace Imelda de Val, una marca de joyas que fusiona la joyería, la sostenibilidad y las culturas ancestrales del Perú. Esto último es muy importante para Valery, quien ha reinterpretado la cultura de Lambayeque en una nueva serie de piezas que se llama Raíz. Las joyas que se aprecian en esta nueva colección son muy variadas y todas son muy, muy bonitas. Tienen algunas formas geométricas, otras tienen pequeños detalles en los dijes con forma de gatos. El detalle es impresionante, el acabado también. Aquí les dejamos más imágenes para que puedan apreciar toda la colección. Raíz utiliza materiales obtenidos de minas certificadas. Cada pieza se realza con piedras preciosas como el ópalo andino, como las malaquitas y amazonitas. Esto destaca mucho la autenticidad de cada pieza y también la conexión cultural de cada joya. Aquí pueden ver más imágenes, esperamos que les guste mucho esta colección. Realmente siento que vale mucho la pena tener algo peruano hecho artesanalmente y con mucha historia detrás. Ahora quiero hablar de la marca Amaru Design y la carta de amor a Florentina. Anteriormente en el programa mencionamos que se realizó la segunda edición del desfile Quimera. Aquí, Piero Valdivia, el diseñador peruano dueño de la marca Amaru Design, presentó su más reciente colección, Florentina. Esta serie de piezas es una carta de amor a su abuela Florentina Ábalos, quien tiene una historia de lucha y superación impresionante. Esta historia ha sido el motor que ha tenido Piero para crear una nueva colección que realmente retrate todo el amor y el cariño que le tiene a su abuela. Hablemos un poco de esta historia. Piero nos cuenta que su abuela llegó desde muy pequeña a Lima de Cusco con ganas de salir adelante, buscar nuevas oportunidades. Ella obtuvo muchos trabajos a lo largo de su vida. Estuvo vendiendo verduras en el mercado, también trabajó como ama de casa y más trabajos también para lograr salir adelante y sacar adelante a su familia. Todo esto lo hizo posible sin dejar de lado sus costumbres, sus danzas, sus comidas. Lo cual ha sido siempre de enseñanza porque le enseñó todo esto a Piero y él ha sabido recepcionarlo de tal manera que le ha quedado grabado y ahora ha decidido crear una nueva colección con todo ello. Con todo este conocimiento Piero realmente ha sorprendido en una nueva colección que ha demostrado las capacidades que tiene él como diseñador para ser totalmente versátil y para crear nuevas piezas con materiales que no solía utilizar anteriormente. En este caso hablamos del encaje blanco. Esta tela ha sido la protagonista en su colección. Florentina también cuenta con piezas que llevan prints diseñados a computadora. Piero Valdivia nos cuenta que uno de los prints que ha utilizado son los choclos haciendo alusión al último trabajo que realizó su abuela en este caso vendía choclos. Por eso para él ha sido muy importante tratar de combinar la historia de su abuela en las piezas que ahora él puede lucir. Toda la esencia y todo el amor que tiene Piero a su abuela se ve en esta colección Florentina las piezas están increíbles realmente se ve el trabajo del diseñador en combinar texturas en innovar en formas y en piezas ha sido un desfile realmente único y muy emotivo ya que Piero también cuenta que su abuela estuvo presente en ese desfile y estuvo muy orgullosa de ver todo su trabajo. Estamos llegando a la parte final del programa pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. El emprendimiento de esta semana es la feria Shop from Mars que se va a realizar el domingo 17 de diciembre en el centro de Lima. ¿De qué se trata esta feria? Mar Van Hart es la dueña de Shop from Mars un negocio de internet que vende ropa de segunda mano y también vintage. Ella se encarga de promover la moda sostenible desde sus redes sociales y ahora lo está haciendo a través de una feria que va a contar con demasiados tesoros vintage y de segunda para que ustedes puedan encontrar esa pieza ideal que necesita una segunda vida. Habrá mucha música muchos premios para los primeros asistentes en llegar muchos sorteos también y algo en particular de esta feria es que va a contar con una venta exclusiva del closet de la cantante Leslie Shaw. Como ya lo mencionamos esta feria se va a realizar el domingo 17 de diciembre en el centro de Lima específicamente en la avenida Garcilaso de la Vega 1588 al lado del parque de la exposición el horario es de 11 de la mañana a 7 de la noche es una gran oportunidad para ir y encontrar un regalo ideal si es que quieren regalarse a ustedes mismos o a alguien especial no se olviden que es una oportunidad de comprar consciente eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver mucha moda espero que les haya gustado mucho este es uno de los últimos capítulos del año la siguiente semana tendremos especiales de mucha moda conmigo será hasta la próxima semana no olviden suscribirse en nuestro canal de youtube chao no olviden suscribirse